Por eso perreo de burro Dembo, pa' la que le dembo ¿Dónde está la baby? Por favor, timbalo, flow Que yo quiero verla, estaba ahogando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea Dice Y aunque me tiren el rambo, me callo Por eso Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso DJ